Y los Reyes Magos llevaron regalos y alegría a pacientes del Instituto Nacional del Niño de San Borja, del Distrito de Breña. Vamos nosotros a contarles justamente que en el Instituto Nacional del Niño, en el Distrito de Breña, los Reyes Magos llegaron, ¿no es cierto? Pero vamos nosotros con la nota para poder ver en qué consistió esta visita. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Celebraron cumpleaños y repartieron juguetes. Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, alegraron la tarde de estos pequeños, sometidos a diversos tratamientos. A pesar de los dolores, siempre bota una sonrisa a ellos. ¿Y usted cómo se siente? Por supuesto que me siento alegre, feliz por ella, ¿no? Que ya vas a poder estar tranquila ya. Se conmovieron con la pequeña Lucía de ocho años, quien saldrá de alta este sábado. Ella, antes de haber recibido ayer el procedimiento de cateterismo por electrofisiología, ella tenía problemas de fibrilación. Con sus majestuosos atuendos, recorrieron los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, dejando obsequios gracias a una iniciativa de la Asociación de Juguete Pendiente, una ONG sin fines de lucro. A ver, Cam, este es de parte de Los Reyes, toma, felicitaciones. Ese es por ser el chico más bueno de acá. ¿Estás feliz? Gracias. A ver, dame ese cinco. Gracias. 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 Gracias.